El Instituto de Enseñanza Superior IESCHI San Isidro del Grupo Educativo School ECHICI invita a todos a participar de una Masterclass gratis online a cargo de Mick Cooper, autor y editor de una amplia variedad de textos sobre enfoques terapéuticos. Será este 3 de septiembre a las 4 de la tarde. En esta oportunidad IESCHI los quiere invitar a la Masterclass de Mick Cooper. Mick Cooper es un reconocido psicólogo internacional y certificado en Counseling. Él es profesor en la Universidad de Starclay en Escocia y ha trabajado y es autor y editor de varios libros. Entre ellos uno de los que se va a referir en la Masterclass es la profundidad relacional. Este trabajo que hizo un Mick es muy importante para todos los que trabajamos ayudando a un otro porque realmente la profundidad relacional es considerada el vínculo sanador. Cuando hablamos de profundidad relacional nos estamos refiriendo a todas aquellas experiencias de compromiso y conexión reales, llegándose a considerar como un centro vital de una relación sanadora. Por eso no te podés perder esta posibilidad de escuchar a Mick Cooper, esta posibilidad que nos está brindando IESCHI a través de Facebook y es gratuita. Así que anotate, mandanos un WhatsApp e inscribite. Te esperamos.